Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume El dia de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes me estuvieron pidiendo muchisimo a traves de mi instagram Ya me habia enterado de esto pero comadres todo esto se revelo durante el fin de semana Cuando no hablo luego de los chismes que estan pasando dentro del mundo del kpop No se preocupen si los vamos a hablar lo unico es que yo llevo un poquito de retraso en la chisme para que yo se los cuente Porque ademas siempre trato de esperarme un poquito para ver si salen mas actualizaciones El dia de hoy vamos a hablar acerca de lo que paso durante el fin de semana con mi comadre Wonju de Monsta X Recordemos que durante el mes de octubre nos enteramos que la policia de Corea del Sur estaba investigando a este integrante de Monsta X Porque supuestamente habia consumido sustancias prohibidas alla en Corea del Sur Todo esto se revelo asi como que de repente Y todo se revelo por una serie de indirectas y de acusaciones que una Ay es que nada mas acordarme de esta mujer me da un coraje De una persona llamada Han Seohi alla en Corea del Sur Que ha estado muy involucrada en varios casos de idols Y en el consumo de sustancias prohibidas alla en Corea del Sur Vamos a empezar con lo principal El dia 14 de marzo en fecha y en horario de Corea del Sur La agencia de Wonju que es Starship Entertainment Daba a conocer a los fans de Monsta X Que por fin despues de 7 meses De que la policia de Corea del Sur habia estado investigando a la comadre Wonju Su caso habia sido cerrado por la policia Ya no iba a haber mas investigaciones Las investigaciones se habian acabado Se habian cerrado Y el habia salido libre de todas sospechas La comadre salio limpia entera Triunfanding para dominar el mundo Que va a pasar con Monsta X Que va a pasar con Wonju Va a seguir dentro de Starship Entertainment Porque recordemos que habia anunciado Que su contrato con la agencia se habia terminado El habia abandonado Monsta X Entonces vamos a estar hablando Acerca de estas situaciones La agencia de Monsta X La agencia de Wonju que es Starship Entertainment Anunciaba que el idol habia ya quedado libre de todas las acusaciones Habia sido declarado inocente Su caso se cerraba Y la agencia le reitero al fandom Por todo el apoyo que le habian estado mandando E inmediatamente el tema dominio twitter comadres Porque empezo el fandom de Monsta X A pedirle a todos los medios de comunicacion Que durante el mes de octubre Cuando se revelo todo esto Acusaron injustamente a Wonju De muchas situaciones Que miren ya ni acordarnos Pero lo estaban acusando De que porque habia consumido De que sustancias prohibidas De que era un ex convicto De que le debia dinero a personas Bueno a mi comadre me la tacharon de todo Estoy bien enojada Se acuerdan que durante ese tiempo Yo tambien hice un video Y les explique que habia muchas cosas turbias Detras de todo esto Tanto su renuncia a Monsta X Como su salida de la agencia Y todo lo que la Han Seohi Y de que el supuesto amigo de Wonju Tambien habia tenido mucho que ver Y vamos a hablar de todo Uy porque nada mas Es que se me vienen todas las ideas comadres Por eso yo no habia grabado este video Porque sabia que yo me iba a emperrar Oh bueno A twitter estaba lleno de hashtags Del fandom de Monsta X Monbebe pidiéndole a todos los medios de comunicacion Pues que dieran una disculpa publica Porque Wonju ya habia sido declarado inocente Habia quedado libre de todas las sospechas Para los que no sepan La policia de Corea del Sur Habia iniciado una investigacion Por alla del mes de agosto Mas o menos En contra de Wonju Porque supuestamente Han Seohi Que es esta chica Que ha estado involucrada En el caso de Tio Pi En el caso de Bi De Icon Y en otros casos de consumo De sustancias prohibidas Que ademas esta comadre Si ya esta recluida Esta comadre esta recibiendo Ayuda De un centro de rehabilitacion Porque la comadre Fue encontrada culpable Por cargar Sustancias prohibidas Osea de que Ilegales alla en Corea Esta señora Aparentemente Era novia Del mejor amigo de Wonju Y entonces Ella Habia dicho Y habia declarado En una de sus audiencias Que ella Y su novio Habian visto Que por alla del año 2013 La Wonju Se estaba metiendo De que sustancias prohibidas Alla en Corea del Sur De que esta hojita Muy famosa Diz que Esta señora Vio a mi comadre Wonju Que estaba consumiendo Esta plantita Y entonces Pues quedo Loca De que en shock Esto se lo dijo A la policia Y entonces La policia Empezo a investigar A mi comadre Wonju Las investigaciones Duraron alrededor De 7 meses Nosotros nos enteramos De todo esto En el mes de octubre Osea hace 5 meses La resolucion oficial Dada por la policia En el caso de Wonju Salió el dia 10 de marzo De 2020 Pero se hizo oficial Hasta el dia 14 De marzo De 2020 El chiste Es que esta señora Hanseo He Le quiso meter el pie A mi comadre En la carrera Le quiso desbaratar La carrera Y de repente Se anuncia Que despues de todo Este escandalo Wonju Ya su salida De Monsta X Su salida De la agencia La agencia En un principio Lo niega Pero despues Sale con un comunicado A decir que La salida de Wonju De Monsta X Es oficial Y que tambien Se habia pedido Rescindir su contrato Con el En ese momento Todos creimos Que pues Se trataba De una estrategia De la agencia Y seguramente Si hermanos Porque Miren Todo lo que pasa Detras de los idols Y de los grupos No lo sabemos A quien sea cierta Y tambien Recuerden que todo esto No deja de ser Un negocio La comadre Han Seohi Estaba involucrada Y luego este Involucrado Tambien el mejor amigo De Wonju Quien habia conocido Desde que Antes del pre debut Hasta el 2016 Aparentemente Habian sido muy buenos amigos Y tambien Recordaran que esta Tal Han Seohi Junto con su novio Que aparentemente Era uno de los mejores amigos De Wonju Años atras Le estaban reclamando De que Wonju Le debia dinero A estas personas Y que lo querian Quemar por Instagram Pero entonces La agencia dijo No Nel Ni madres El no les debe nada Asi que Tranquilicense O vamos a tomar Acciones legales El chiste es que La comadre Ahorita ya esta limpia Wonju Salió inocente De toda esta situacion No le encontraron nada La agencia esta muy contenta El fandom esta muy contento Pero tambien El fandom se pregunta Que va a pasar Con Wonju Porque De manera oficial El ya no esta Dentro de Monsta X Y supuestamente Ya no estaba tambien Dentro de Starship Entertainment Por eso es que El fandom Le sorprendio tanto Que haya sido Starship Entertainment Quien haya dado El anuncio oficial De las investigaciones Y de que mi comadre Quedaba limpia Ahorita digamos Que esta como en el limbo Aparentemente El fandom Se esta preguntando Si es que va a regresar A Monsta X Una vez que Se declaro Inocente Ahora El publico coreano Ya sabemos como es Dieron sus opiniones Unos si dijeron Como de que Ay Perdón Pero otros siguen Como en esta postura De que pues si ya se salio Pues ya Que los deje ser libres Que ya no regrese A Monsta X Cosa que el fandom No ve muy bien El fandom si quiere Que Wonju Regrese a Monsta X Que siga promocionando Con Starship Entertainment Y que ademas Los medios de comunicación Que ya lo habian culpado Se disculpen con el Ahora Starship Entertainment En este comunicado En el que anuncio La decisión de la policia Tambien dijo que Starship Entertainment Se va a seguir Encargando del manejo Y de que van a hacer Que mi comadre Pues recupere su carrera Que lo van a seguir Apoyando En la decisión Que el tome Asi como lo apoyaron Brindandole Representantes legales Y apoyandolo En toda esta situacion Todo esto sucedio Entre el 10 Y el 14 de marzo Pero Dias despues De que se anunciara La resolucion De la policia En el caso de Wonju Sale Dispatch Mis comadres De Dispatch Dieron a conocer Una entrevista En la que basicamente Hablaron De todas las dificultades Que Wonju Habia pasado Durante su infancia Durante el tiempo Que estuvo En el colegio Y durante los inicios De Monsta X Hablo De muchas cosas Algunas cosas El fandom Ya las sabia Porque Wonju Siempre ha sido Muy abierto En contar su historia Aunque no habia dado detalles Lo que conocia El fandom De Monsta X Lo que conocian Acerca de Wonju Era que si Habia tenido Muchas dificultades Economicas Habia Sufrido de bullying Y tambien Habia pues Como que Por ahi Algunos temas De errores Que el habia cometido En el pasado Pero jamas Los habia tocado De manera explica Todos estos detalles Los revelo En la entrevista Que le dio a Dispatch Pero lo que llamo Aqui la atencion Es que Esta entrevista Se grabo Durante el mes De febrero De 2020 Durante el tiempo En el que se estaba Llevando El proceso De investigación Osea Mientras la policia Seguia investigando A mi comadre Wonju El estaba Dandole una entrevista A Dispatch Donde el afirmaba Que el era inocente Y donde el decia Que iba a salir inocente Porque el jamas En la vida Se habia metido Ninguna mierda En el cuerpo Ni nada Entonces la comadre Muy segura Y eso fue lo que Llamo mucho La atencion El publico Quienes Algunos lo apoyaron Otros no tanto Pero miren eso Ahorita Va y viene Porque la comadre Muy segura Muy limpia Muy Ay no es que Me da mucho Mucha felicidad De que la comadre Le este yendo todo bien Y de que todo esto Se haya resuelto Porque hay mas Probabilidades De que pueda Recuperar su carrera Y de que pueda Pues como el dijo En su entrevista Redimirse Ahora Durante la entrevista Que le dio a Dispatch Se reveló parte De su infancia Donde el dijo Que durante su infancia El habia sido Muy pobre De que no tenian Nada de dinero Y que habia cometido Algunos errores También hablo Acerca de que Durante su colegio En la primaria Habia sufrido demasiado Habia sufrido De bullying Osea de que Las personas Lo molestaban Por su estatus Economico Por diversos factores Hasta que Reconocio A su mejor amigo Y que En ese tiempo El se puso Como meta Pues de que Ser cantante Y le prometio A su mejor amigo Que era El novio De Han Seohi Que se iba a convertir En cantante Y que ya no Iba a desperdiciar Mas su vida Todo esto Lo reveló En la entrevista Que le dio A Dispatch Recordemos Que era Amigo De esta persona Ni me acuerdo El nombre Es que miren A ver Donde esta el nombre De esta persona Jun Daun Jun Daun Era su mejor amigo Pero dejaron De ser amigos Durante el año 2016 Y a la fecha Pues de que Ya no Ya no Tenían contacto Entonces El reveló Que había sufrido Muchas dificultades Reveló también Que cuando conoció A Monbebé Y que cuando Debutó Con Monsta X Todo cambió Se sintió querido Y que justamente Lo que mencionan En esta entrevista Es que el dejó Todo su pasado Atrás Que el ya no Quería Mirar hacia el pasado Porque ahora Ya había alguien Que lo quería Y pues era su fandom Era Monbebé Y que por el fandom Iba a ser una mejor persona E iba a dar todo de sí Para que el fandom Se sintiera orgulloso De él Y no tuvieran que preocuparse Y para que los demás miembros No tuvieran que preocuparse Y ni verse involucrados En ninguna situación Y que justamente Por esto Él es que Tomó la decisión De salirse de Monsta X Y de salirse de Starship Entertainment Para no causarle conflicto A los demás miembros Del grupo Porque él sabía Que a pesar de que Era inocente Un proceso De investigación Un proceso legal En el que está involucrada La policía En el que están involucrados Temas de Consumo De sustancias prohibidas En Corea Podía acabar Con la carrera del grupo Con la carrera De los demás integrantes Que no tenían Nada que ver En esta situación Y con tal de protegerlos Él decidió mejor Abandonar el grupo Para que ya no lo ligaran De ninguna manera A los demás integrantes Cosa que Pues Es de admirarse Hermanas Porque es una Pues es una decisión Muy madura Porque hemos visto Muchos idols Que están involucrados En un chingo de temas Y jamás toman Este tipo de decisiones O toman acciones Para que El resto de los miembros No se vean perjudicados Reveló Que no sabe que hacer Pero si dijo que Él está intentando Dejar atrás El pasado Que siente muy feo Que esté siendo juzgado Por acciones Del pasado Y que a pesar De que ahora Es una persona Que piensa De manera distinta Y que actúa De manera distinta A lo que él era Si tiene que pagar Por acciones Que hizo en el pasado Pues Pues como que Él está Dispuesto A asumir Esas consecuencias Le volvió A recalcar El agradecimiento A Monbebe Por todo el apoyo Le dedicó Unas palabras Bien bonitas Al fandom Y terminó diciendo Que no sabe Que va a hacer Pero que tal vez Sea un buen momento Para volver a iniciar Miren Lo que dijo Es esto Se los voy a leer Tal y como Está la traducción Dice Me siento Me siento Tonto Al preguntarme Si lo vuelvo A intentar Me iría Un poco mejor Como que Haciendo referencia A que posiblemente Regrese al grupo Esto fue lo que Le regresó Las esperanzas Al fandom De Monsta X De que Tal vez Esto es una indirecta De que Posiblemente Regrese al grupo Lo cual sería Muy bueno Y lo cual No suena Tan descabellado Tomando en cuenta Que el éxito De Monsta X La mayoría Está en el extranjero Y los fans Del extranjero Si están apoyando A Wong Y a Monsta X Ahora Starship Entertainment También Como que Dejó ver por ahí Dentro de sus palabras Como que Leyendo entre líneas Que posiblemente Te vuelvan a integrar A Wong A Monsta X Ahora Hay que ver Que sucede Lo que si estoy de acuerdo Comadres Es que Todos tenemos un pasado Y todos en el pasado Hemos cometido errores Hemos cometido muchas Eh Situaciones Que tal vez Por la edad Por desconocimiento Por inmadurez No logramos Eh Razonar De una manera Como lo podríamos Estar ahorita También recordemos Que hace unos 4 o 5 años El mundo estaba viviendo En otra época Las situaciones Eran muy distintas Los contextos Eran muy distintos Y en los últimos 4 o 5 años El mundo Y la sociedad Hemos avanzado Tanto Y ha habido Tantos cambios Y se han puesto Tantos temas Sobre la mesa Que ahorita Ya sabemos Que esos temas O se tienen que platicar O se tienen que discutir No se podría juzgar No se podría juzgar A una persona Basándose en el pasado Cuando Esa persona Ha mostrado En el presente Que está arrepentido O que ha cambiado O sea No sé si me están entendiendo Pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si se me pasó algún dato Se los voy a estar poniendo En la edición La bendición Y la felicidad Para mi comadre Wonju Hay que esperar Más noticias Tanto de él Como de Starship Enriquemen Para saber Que es lo que va a pasar Con él Y con Monsta X